preste atención porque se viene el portal 7 7 2023 7 7 7 en definitiva es un portal maravilloso que te va a dar la oportunidad de crear de transformarte salirte de situaciones de crisis es un portal de muchísimo cambio de intensidad a nivel energético pero con la profundidad del despertar de conciencia con la profundidad de el poder activado en ti de tus dones con el poder activado de la sensibilidad de la conexión de el velo que se disipa para dar lugar a un salto en donde vas a estar pudiendo saber que el verdadero poder superior está en ti de que tú eres entonces el que tiene las riendas en tu vida para avanzar y para transformar es el 7 7 es el salto hacia la luz hacia la transformación a empezar a creer en ti es un salto de fe la energía de este portal 7 7 2023 hace que tú empieces a renovar los caminos empieces a conectar con tu intuición con esa voz interior y con tu corazón maravilloso 7 7 conecta y empieza a crear lo que está llegando porque es muy poderoso así que muchas bendiciones